Cuando pensamos en la relación entre arte y tecnología, pensamos generalmente en el diseño de diferentes dispositivos tecnológicos o en la utilización de los dispositivos como piezas de arte. Pero ninguna de estas formas consigue dar al arte un uso tecnológico que antes era imposible. Se trata simplemente de la reutilización de diferentes elementos provenientes de la tecnología para crear uno nuevo. A veces también relacionado con el futuro o con la ciencia. Por ejemplo, este robot fue creado con fines artísticos y representa una visión futurista de los androides y las máquinas que podríamos llegar a ver dentro de unos años. Pero sin embargo, la relación entre la tecnología y el arte consiguió llegar todavía más lejos. Un artista chino ideó un aparato para crear arte con la mente y generar conciencia al mismo tiempo sobre los 83 millones de personas con discapacidades en China. El proyecto se llama MindArt y se realizó con 16 personas con diferentes discapacidades, quienes eligieron los colores con los que querían pintar y luego pensaron para crear arte. El sistema funciona colocando la pintura dentro de globos que estaban colgados en el centro de cuatro grandes lienzos. Así, las señales cerebrales de cada artista se leían con este casco y se trasladaban a una máquina que las usaba para activar los detonadores de los globos, dándole a cada cuadro una forma única. La muestra artística está siendo expuesta en el Museo de Shanghái, en donde unas 30.000 personas la visitan cada día. Incluso, algunos de los cuadros se subastaron, consiguiendo ya 130.000 dólares que fueron donados a entidades benéficas que ayudan a personas con discapacidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.